con la familia de la víctima son las diez con quince minutos seguimos aquí en Así Somos te lo habíamos anunciado. Sí, está con nosotros la doctora Peggy Martínez Esteban, la única mujer en nuestro país en especializarse en el tratamiento de enfermedades neuromusculares en pediatría. Ella viene desde el Valle del Mantaro, se formó la Universidad Federico Villarreal, y queremos conocer su historia de superación, le damos la bienvenida, doctora Martínez, ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jorge, mi agradecimiento por esta oportunidad de brindar un saludo a todas las mujeres peruanas, a nombre de todas las femeninas que trabajamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, les hago llegar un saludo fraterno a todas las mujeres del Perú. Claro, ha sido difícil conseguir esta especialización, doctora Martínez, vamos a conversar al respecto, escuchamos mensajes importantes y retornamos con usted, y más adelante, atención, lo estás escuchando, porque así como hay violencia, hay también historias de superación, te lo habíamos contado, la doctora Peggy Martínez Esteban, es la única mujer en el Perú en especializarse en enfermedades neuromusculares en pediatría, ella trabaja en el Instituto Nacional de la Salud de San Borja, y atención, porque el setenta y cinco por ciento de profesionales que trabajan en este establecimiento son mujeres extraordinarios, realmente, doctora Martínez, nuevamente bienvenida, así somos. Muchas gracias, Jorge, efectivamente, pues la mayoría de los trabajadores de esta institución somos mujeres. Y hemos estado al pie trabajando durante toda la pandemia, y estamos liderados también por una mujer. La doctora Zulema Tomás. Exactamente. Trabajaron incluso durante la etapa más dura de la pandemia. Así es, y la pandemia empezó en marzo, nosotros dos meses después, tres meses a lo más, comenzamos a atender consulta externa, porque sabíamos que hay una población que no podía dejar de recibir sus medicamentos, dejar de recibir atención, y seguimos atendiendo en consulta externa toda la pandemia. Claro, y por eso es todavía mucho más importante resaltar el trabajo que realizan en el Instituto Nacional de la Salud del Niño en San Borja, porque son mujeres que, además de profesionales en temas de salud, son madres de familia, son esposas. Son hijas. Hijas, exactamente. Entonces, tienen que multiplicarse realmente, doctora Martínez. Bueno, sí, creo que es una labor que hemos escogido, ¿No? Nosotros ese desafío de ser profesionales, ser madres, ser hijas, ser hermanas, ser amigas, la lo hemos escogido conscientemente, y pues lo llevamos dignamente. Cuán difícil en este momento es para una mujer profesionalizarse, especializarse, ¿No? Obviamente el camino es muy distinto al de años atrás, pero todavía hay trabas, doctora Martínez. Pues yo diría que no la llamaría trabas, mira, cuando tú estás desarrollando algo que te apasiona, pues son pasos a dar. Ok. Simplemente pasos que hay que seguir, y bueno, uno va superando, va avanzando, pero como estás disfrutando y te apasiona lo que haces, pues, no la sientes como trabas. Hay que disfrutarlo dentro de todo. Sí, sí. Usted es especializado en el tratamiento de enfermedades neuromusculares en niños. ¿Por qué no hay más mujeres especialistas precisamente en este tema? Bueno, porque las enfermedades neuromusculares son un grupo, digamos, de enfermedades pequeños, no es la mayoría de los casos. Ok. Son pocos casos, generalmente estas están dentro del grupo que las conocemos como enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, este grupo de enfermedades son pocas, realmente no es como que hubiera tantísima demanda como para que existieran tantos profesionales. Luego, de otro lado, en nuestro país, y desde la, digamos, desde la universidad, no se nos enseña sobre estas enfermedades. Por ahí nos encontramos durante el desarrollo de nuestra profesión, pero hay que ir al extranjero, hay que tener redes de contacto con profesionales del extranjero que pues están mucho más avanzados en esta área. ¿De qué enfermedades estamos hablando, por ejemplo? Estamos hablando de enfermedades neuromusculares. ¿Qué quiere decir? Son enfermedades en las cuales los nervios o los músculos están, digamos, con un mal funcionamiento. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne, que es la distrofia más frecuente en la infancia. Estamos hablando de enfermedades degenerativas como la atrofia muscular espinal. Estamos hablando de enfermedades como la miastenia gravis. Estamos hablando de enfermedades que afectan a los nervios y que son como la el charcot maritud, que son en general, gran grupo de estas, diría yo, ochenta por ciento de estas enfermedades neuromusculares son de causa genética. Genética, heredada. Heredada. De alguna manera. La genética, ¿Cuánto ha avanzado al respecto? ¿Hay una luz de esperanza, por ejemplo, para los padres que tienen estos pequeños? Porque, claro, cuando un niño tiene este tipo de enfermedades, además de que sufre el pequeño, sufre todo el entorno también familiar, padre, madre, hermanos, ¿No? Estamos hablando de un niño que podría quedar incluso discapacitado. Así es, la característica también común de estas enfermedades es que si no son abordadas adecuadamente, la mayoría de ellas puede llevar a discapacidad. Entonces, sí, la genética ha avanzado mucho, yo diría que en la última década ha avanzado, ha dado pasos inmensos, y eso nos permite tener una luz de esperanza. Maravilloso. De terapias que ahora cambian el curso natural de esa enfermedad. Si antes en Duchenne decíamos, estos niños van a dejar de caminar entre los diez y los doce años, pues con los tratamientos nuevos, estos chicos pueden caminar. Claro. Muchos años más, y eso implica muchas cosas. Uh-huh. Muchísimas cosas, menos discapacidad, más integración social, más integración laboral. Por supuesto. Entonces, les cambia totalmente el panorama, y ahí así como para Duchenne, para otras enfermedades en las cuales en los últimos años han habido cambios drásticos. El paradigma ha cambiado. Ya no pensamos en ellas como un grupo de enfermedades en las cuales no hay nada que hacer. Uh-huh. Llévese a su niño a su casa, mire que no hay nada, no hay un tratamiento de curativo, digamos, cura. Pero no tener una cura tiene. Calidad de vida. Podemos hacer mucho en terapia, física, rehabilitación, y darle mucha calidad de vida. Y que así cambiamos no solamente la calidad de vida del niño, sino de toda esa familia. Claro, extraordinario realmente nuestro reconocimiento al trabajo que realiza tanto usted como este número importante, ¿No? De mujeres, lo hemos dicho, mujeres que trabajan en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, el setenta y cinco por ciento, ¿Ah? Así es. De todos los profesionales son mujeres, es extraordinario. Por supuesto, y ahí hay un trabajo en equipo. Tengamos en cuenta que una persona sola, por mucho conocimiento que adquiera, no puede hacer mucho. Claro. Tiene que trabajar en equipo, en conjunto, abordamos a los pacientes, y se sienten, la verdad, que bastante bien tratados, los entendemos, les tenemos la paciencia que se debe tener con la familia y con el niño, ¿No sabes? Como a veces nos toca dar malas noticias, tenemos que comunicarlas. Entonces, eso toma su tiempo. Finalmente, doctora Martínez, ¿Qué mensaje para los padres de familia, para las niñas, las jóvenes también que quieren lograr sus metas, que a veces sueñan con profesionalizarse, y lo hemos dicho, ¿No? Vivimos en un país en el que todavía hay brechas que cerrar en educación, en tratamiento para la mujer, ¿Qué mensaje para ellas? Bueno, para todas las mujeres que no pierdan de vista sus sueños, todo es posible lograr, paso a paso, con perseverancia, ¿No? Y a todas las mujeres que trabajan en el sector salud, en especial a las mujeres del Instituto Nacional del Niño de San Borja, pues hoy es un día para renovar nuestro compromiso, nuestro compromiso con la salud de los niños peruanos. Maravilloso, realmente, muchísimas gracias a nuestro reconocimiento a su labor y al grupo de profesionales del Instituto Nacional de la Salud del Niño de San Borja. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. La doctora Peggy Martínez Esteban, la única mujer en el Perú en especializarse en las enfermedades o en el tratamiento de enfermedades neuromusculares en pediatría, una maravillosa historia de superación, y la hemos conocido aquí en Así Somos, y en RPP, la voz de todas las peruanas. Diez con treinta y tres, vamos a los titulares, ya viene, en unos minutos, Eva y John, la voz de todas las peruanas. Las peruanas.